Bueno, hola a todos Como ven aquí en el titulito del video Es el primer concurso de Actisanax Era algo que De verdad, de verdad, de verdad estaba esperando Hacía muchísimo tiempo Sin mentirles, hacía como un año De hecho yo tenía Algunas cosillas listas O compradas desde hace 1500 años Pero bueno, por X cosas no había podido Hacer el sorteo De verdad estoy muy, muy, muy Contenta, esto digamos Que ha sido un sueño Y me ha retado Muchas cosas, en muchos sentidos Eh Sé que todo es gracias primero a Dios Y segundo a ustedes que son parte fundamental De esto Quiero agradecer primero a Todas las personas que me han Acompañado en todo este proceso Desde el inicio Desde el primer video que creo que fue Eh En uno de Corel Draw Y el de los Converse Muchísimas gracias En serio a todos los que han estado Como pendientes Desde el inicio Que me han acompañado en todo esto Porque Pues bueno, no sé Es muy bonito Porque yo al principio Lo hacía todo Con la cámara de mi celular Y pues no era nada profesional El audio estaba terrible Es más, ni siquiera hablaba Eh La música O sea, todo era Muy Muy principiante Para mí Todo era muy Muy nuevo Entonces fue un proceso Muy bonito Y sigue siendo Aún un proceso Muy muy bonito El hecho El hecho de que yo ya Me atreva Digamos a salir un poco En cámara Es Un reto Muy muy grande Porque saben que yo soy Súper tímida en la vida Pero bueno Nada Muchísimas gracias a todos A todos los que han compartido Mis videos A todos los que No sé A todos A los que Recién Recién comienzan A A Suscribirse Muchísimas gracias Y bueno Nada Eh Voy a mostrarles El premio que tengo De verdad quisiera Que fueran muchísimos más O sea Uno para cada uno Pero pues bueno Vamos Con calmita Vamos a hacer Muchísimos Si Dios quiere Es el primero de muchos Tengo muchas cosas en mente Quiero hacerles Muchos Muchas entreguitas Bonitas Entonces bueno Vamos Primero a comenzar con este Espero de verdad Les guste Cada cosa fue comprada Con todo el amor Del mundo Pensando únicamente En ustedes Eh Gracias Infinitas a todos Y vamos a mostrar el video Vamos a mostrar el premio Bueno Voy a empezarles A mostrar El premio A ver Por aquí Este es Un monedero Por dentro Tiene dulces Estos audífonos Que son así Como en forma De pastelito Espérate que no Está enfocando Ya Así En forma de pastelito Son hermosos Estos Tarritos Que son para que Almacenen Algunas de sus cositas En uno de estos Hay botones Les empaque Botoncitos Para que decoren Uch Bueno acá Saben que en Colombia No es muy fácil Conseguir Decotapes Y ese tipo De cintas Sin embargo Les conseguí Estas Que son así Estas dos Dicen Love Amarillo Y rosa Estas son Creo que son Cerezas Y esta la verdad No sé si son Limones O son Hojas No sé Pero están bien Bonitas Espero de verdad Les gusten Estas Florecitas Que son Con las que Yo decoro La mayoría De mis proyectos Se ve espectacular La verdad Y me encanta Espero también A ustedes Las aprovechen Les gusten Les mando Una bocena Esto que es Como De alto relieve Esto lo uso Yo para mis creaciones En el álbum Que estoy haciendo De mi vida Yo tengo Varias De varios colores La verdad Son muy útiles Y bueno Espero Que les sirva Esta Guachi tape Que les conseguí Es Como color Morado Con Gris Si no estoy mal O blanco Y son así Como en líneas Diagonales Estos dos Portaminas Portaminas Verde Y de colores Estos que de verdad Los amo Y creo que Les van a hacer De mucha utilidad Son como Estas Figuritas En foamy Vienen Vienen así Como estampadas Y de colores Vienen también Como Corazones Estrellas Flores Y tienen su Adhesivo Entonces simplemente Le quitan el papelito Y ya tiene El pegante La verdad Son muy útiles Trae 165 Piezas Y Estas yo las amo Las utilizo Casi para todo Les tengo también Estas cuentas O cuentas O como lo llaman Acá les decimos Shakira De corazones De colores Vienen 360 Espero les guste Demasiado Estos embellecedores Que ustedes saben Que los hago yo Sin embargo Si no saben Cómo hacerlos Aquí abajito En la descripción Del video Les dejo El link Estos otros Que son como Embellecedores Retro Vienen De muchas Figuritas Vienen Como de Starbucks De chocolates De las mejores Amigas Tienen muchas cosas La verdad Es muy útil Y son muy bonitas Para que las pongan Como en sus decoraciones Y álbumes Estos borradores De emojis Estos florecitas Que son hechas En porcelanicron Pues también Pues también Les mando Como articas Y bueno Son así como De varios colores Y eso Para que también Decoren como Sus páginas O proyectos Vintage Estos ganchitos O No me acuerdo El nombre Para estos Pero vienen 120 De muchos Colores Para que hagan Sus propios Organizadores O Bueno No sé Estos esferos De colores Son Creo que se llaman Retractil No me acuerdo Ahorita el nombre A ver Que me hace Por aquí Este dispensador De decotape Como ven Tiene Dos Uno es de Corazoncitos Y este De mariposas Es Súper bonito Algunas Notepad De Mini Estos Otros Embellecedores Ups Que quise Enviárselos También Hechos por Mí Obviamente Estos Sobrecitos Así Que por dentro Tienen Como estas Tarjeticas Esta de UOS Y esta Otra Que trae La Torre Eiffel Ahí tiene Ya su adhesivo Y todo Otra Estos 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 Stickers De Marcianitos Que son Así como Repujaditos De Agullonaditos Viene por Ambos Lados Este Podríamos decir como álbum no sé de papelitos con estos motivos la verdad no sé cuántas hojas tiene sé que viene dos hojas por cada motivo y bueno son varios espero les sirva para sus diseños y proyectos este que son un paquetico de carayolas y éstas tienen un sistema bien bonito porque no no se les taja sino que simplemente vas girando aquí esta cosita y ya va saliendo la punta son súper bonitos print tables para que decoren sus creaciones esto es súper vintage tickets de mostachos estos otros y papelitos decorados para sus creaciones y proyectos aquí estos los tengo cogidos con estos clips porque no quiero que se dañen vamos a sacarlo con cuidado ya a ver esta plantillita como de búhos que es así de stickers vamos a ponerlo por aquí este que es como de pensamientos este de bichitos este que es como de emojis con estrellitas y cositas este que es como de zoológico este que es de alfabeto acá hay otro de alfabeto este que es más colorido este otro que es de pronto mi favorito de corazones y estrellas este también de emojis y este otro también de alfabeto y con mosqueletas esta plantillita de fomi también con el alfabeto color amarillo y como ven también ya tiene su pegante entonces simplemente lo quitan y ya se adhiere y ya después son los proyectos o cosas especiales que son tal vez mis favoritas voy a empezar con esta esta es la cebra más hermosa del mundo son hechas por colombianos son artesanías colombianas es muy de mi tierra muy de mi región y de verdad quisiera que la tuvieran no sé la verdad es un trabajo hecho a mano muy bien realizado por nuestros artesanos lo mejor de esta es que la pequeña cebra se desmaya muere y revive y vuelve y revive o sea me encanta entonces de verdad espero les guste y se las mando con mucho cariño luego sigue este cuaderno que lo he transformado yo se los hice con mucho cariño como ven acá están también las florecitas esas de las que les envío son muy bonitas dejan los proyectos en verdad hermosos este creo que se llama esta técnica como mixed media creo no estoy segura aquí también por dentro lo he decorado le he puesto como algunas cosas algunos print tables aquí pues están todos los separadores de las hojas de las hojas aquí atrás también está decorado esta yo creo que es mi favorita que quedó muy vintage y por aquí atrás entonces pues espero le den un gran uso lo llenen de ideas o de recuerdos o bueno no sé le den un buen uso y por último pero no menos importante y sé que les va a encantar es este el destroza este diario como ven es la sexta edición no sé la verdad si tenga algo nuevo o un algo extra la verdad no sé pero bueno acá como ven está totalmente sellado totalmente nuevo eh espero se diviertan muchísimo destrozándolos aquí en muchos lugares es un poco complicado conseguir este tipo de libro así que de verdad es para mi un placer dárselo alguno de ustedes y bueno nada este sería todo el premio como ven son varias cosas todas como les dije antes con mucho amor eh tratándoles como de mostrar mi agradecimiento por todo lo que han hecho por por mí por este canal y bueno eh si quieres participar las bases del día del concurso son las siguientes tienes que darle eh like a este video tienes que estar suscrito obviamente a este canal y a mi segundo canal que se llama Sin Fronteras Ni Visados aquí abajo sin embargo les dejo el link de suscripción tanto de este canal que el botoncito estaba por aquí como de mi segundo canal eh también que me sigan en mis redes sociales también aquí abajito les dejo mis redes sociales que son facebook instagram y twitter um deben dejar un comentario única y exclusivamente en este video el cual contenga eh su nombre su edad y el país como ven es un sorteo internacional pueden participar de cualquier lugar del mundo y nada o sea me dejan nombre, edad, país si son menores de edad recuerden que deben tener el consentimiento de sus padres para pedir la dirección y sus datos personales y además de sus datos o sea su nombre, edad y país eh deben dejarme también mmm como aparecen en sus redes sociales para yo poder llevar el seguimiento de que si están siguiendo con las bases del concurso del sorteo no es concurso y bueno nada compartir este video en sus redes sociales bien sea en facebook o en twitter o en instagram o en las tres y ya por último pero pues ese si es opcional acá también les dejo el link aquí abajito en la descripción eh para que voten por mi y me colaboren con su voto en un concurso en el cual estoy participando con una aerolínea para viajar por Sudamérica pero pues como les digo solo si me quieren ayudar y bueno nada eh como ven es muy fácil suscribirse a los dos canales seguirme en mis redes sociales dejar el comentario compartir el video y darle me gusta espero la verdad se animen y participen pongan a participar a sus papás a sus hermanos a su novio a su tía a sus primos a sus mejores amigos a todos y bueno nada espero que sea el principio de muchos el ganador se escogerá por medio de una página en el cual valida todos los comentarios que lleguen a este video y escoge uno al azar el ganador saldrá el 8 de diciembre por ende tienen como un mes larguito de plazo para participar y bueno nada espero que se lo gane no sé como el mejor muchos éxitos a todos y nos vemos en un próximo video bye